¡Adivinen quién ya trajo la rosca! ¡Ándale, mijita, apúrate, que tengo hambre, todavía te anuncias! ¡Ay, mamá! ¡Sí, aquí, ahí! ¡Vámonos acá! ¡Aquí te vas! ¡Vámonos, mijita, sírvete! ¡Gracias, abuelita! ¡Rosquita, rosquita! ¡Yom, yom! ¡Rosquita! ¡Fíjate cómo me das las cosas! ¡Ay, no empiecen a estarse peleando porque ahorita me las pongo parejas, eh! ¡Pues que se fije cómo me dan las cosas, mamá! ¡Ay, está bien! Y acuérdense que a quien le salga el mono, va a hacer los tamales para el 2 de febrero, ¿eh? Así que mucha suerte. No puede ser posible. ¿Qué es esto? ¡Me salió el mono! Ni de chiste me voy a poner a hacer un tamal, mejor me lo trago. ¡Mamá! ¡Mi hermano se comió el mono! ¡Se está ahogando tu hermana! ¡Se comió el mono! ¡Cállate, niña! ¡Se está ahogando tu hermana! ¡Ay, qué me pasó! ¡Ay, qué me pasó! ¡Pues te comiste el mono! ¡Por no querer hacer los tamales, tonta! ¡Ay, no! ¡Y si estaba grande el niño, eh!